El objetivo de este proyecto fundamental es detectar buenas prácticas educativas en escuelas eficaces y eso se divide como en tres fases. Una primera fase en la que se detectan escuelas eficaces a partir del análisis de los residuos del rendimiento académico eliminando el efecto de las variables contextuales o de entrada y una segunda fase en la que esos centros de alta y baja eficacia se incluyen como variable criterio en árboles de decisión y a partir de ahí como variables predictoras se integran todas las variables de proceso. Las variables de proceso que aparecen en esos árboles son las que se detectan como factores asociados a la eficacia escolar. En cuanto a los principales resultados, sí que hemos encontrado en esta primera fase que las pruebas PISA sí que tienen buenos datos para poder aplicar modelos multinivel en los que poder detectar la alta y la baja eficacia a partir del residuo del nivel de escuela. Y en ese sentido sí que hemos encontrado asociaciones muy robustas entre los modelos que hemos tenido que realizar en matemáticas, en lectura y en ciencias. Y en segundo lugar, en cuanto a los modelos, los árboles de decisión aplicados, hemos encontrado unos índices de ajuste tanto en el modelo de entrenamiento como en la muestra de validación muy aceptables con valores incluso que están por encima de otros estudios similares que se han realizado en ciencias de la educación. Y gracias a eso hemos podido hacer una detección bastante sistemática y robusta de factores asociados a la eficacia escolar, sobre todo en el ámbito de la organización escolar a nivel de dirección y luego en el ámbito de profesorado, cuestiones relacionadas con la metodología y por último en cuestiones relacionadas con los estudiantes. Rasgos, algunas actitudes y algunas cuestiones que tienen que ver con la participación de las familias, etc. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia aquí en el CIO de Fernando Martínez Abad. Fernando es profesor del Departamento de Idealética, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca. Fundamentalmente es del área de métodos de investigación y asignaturas asociadas a métodos de investigación y por lo tanto son más cuantitativa, con el tiempo más estadístico. Participa y ha participado en varios proyectos de investigación, a mí me gustaría destacar uno de ellos, porque es individual, que es la beca Leonardo de la Fundación BVA, la destaco por lo difícil de su consecución. Y con un proyecto en concreto titulado Detección de buenas prácticas en escuelas de alto valor añadido mediante técnicas de TICTEX. Y hoy nos trae resultados asociados obviamente a este proyecto. Así que Fernando, muchísimas gracias por tu presencia aquí y adelante. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Juan que me haya llamado, fue una sorpresa, porque no nos conocíamos de nada. Y me llegó el mensaje por ResearchGate, por ResearchGate, sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues lo acepté muy agradecido, porque además somos de áreas tan dispares que en ocasiones es difícil entrelazarnos. Y bueno, lo agradezco y también a la propia Universidad Miguel Hernández por esta oportunidad. Y bueno, en cuanto a mi perfil, pues solo por complementar un poco y que os hagáis una idea de por dónde pueden ir los tiros, en realidad yo de formación de base soy maestro y psicopedagogo, algo que no tiene nada que ver con esto, pero luego mientras realizaba la tesis doctoral pues estudié el grado de Estadística, por puro masoquismo imagino. Y bueno, entonces estoy un poco ahí a caballo entre la educación y los análisis de datos. En concreto, pues me he especializado en análisis cuantitativo dentro de la evaluación educativa. Por eso trabajamos en este proyecto, por ejemplo, con la evaluación a partir de evaluaciones a gran escala, como pueden ser las pruebas PISA, que es de lo que se trata. Y bueno, el proyecto proviene de una beca de Leonardo, como ha dicho Juan, de convocatoria 2017. Estoy cerca de terminarla, me quedan unos meses, pero bueno, el proyecto está a punto de concluir. Y nada, bueno, lo primero que tendríamos que hablar es en este caso de PISA 2015, por si alguno pues no tiene muy claro lo que es, ¿no? Las pruebas PISA son unas evaluaciones que cada tres años lleva a cabo la OCDE, en todos los países de la OCDE, incluso algunos agregados que también quieren participar. Y que en esta edición de 2015, bueno, la 2018 ya se ha evaluado, pero todavía no están publicados los datos. Me imagino que hasta final de 2019 no dispondremos de ellos. Pero bueno, en esta ocasión, en 2015, tomaron datos de tres grandes ámbitos. A nivel de escuelas, que se hacen preguntas a los equipos directivos, normalmente es el director de los centros el que responde a estas cuestiones, sobre liderazgo, autonomía del centro, recursos, etcétera, etcétera. Este año tuvo como novedad que se hizo, se añadió el nivel de profesores, se preguntó a profesores sobre cuestiones de metodologías, docentes, etcétera, etcétera. Y, bueno, como todos los años, pues también se pregunta a estudiantes, ¿no? Aquí, para que os hagáis una idea, pues tengo puestas más o menos el tamaño que tienen estas bases de datos. Entonces, el nivel de escuelas incluye la base de datos original, 273 variables, y prácticamente 18.000 escuelas, aunque en España, pues nos quedamos con 976. España es peculiar en las evaluaciones PISA porque, en vez de utilizar una muestra a nivel de país, utiliza una muestra a nivel de comunidad autónoma. Se añaden, normalmente, 50 centros educativos por comunidad autónoma, cosa que en algunos países, todo el país solamente recoge 50 centros educativos. Por eso España es especialmente interesante porque recoge mucha información de muchos estudiantes, muchos profesores y muchas escuelas. Los datos que nosotros trabajamos o que yo he trabajado son básicamente con España, fundamentalmente con España. Bien. Bueno, y lo primero que puede chirriar un poco en el título es, oye, pero si estamos hablando de una base de datos estructurada, una base de datos que está recogida, digamos, a posteriori, que son datos que yo recojo secundarios, ¿por qué le llamamos Big Data a este tipo de análisis que hacemos? Pues bueno, en realidad hay una razón fundamental por la que en el proyecto aparece el apelativo Big Data y no aparece, por ejemplo, minería de datos, ¿no?, o data mining que podría ser más apropiado. Y es porque el propio director de educación de la OCDE, pues, no sé si... Ah, sí, le puedo dar así. Habló de que las pruebas PISA, a su parecer, sí que podría denominarse Big Data en educación. ¿Por qué? Pues porque nosotros tradicionalmente hemos contado con bases de datos... Ah, no lo he abierto. Hemos contado con bases de datos muy reducidas. Estos tamaños de bases de datos son masivos para lo que nosotros estábamos acostumbrados. Ahí, no se abre. Ahora. Para lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, este... Vaya, tengo que sacar el... No, no pasa nada, no te preocupes. Tengo que sacar esta. Cierro la presentación y luego vuelvo. Y ya está. Vale. Ahora se ve. Ah, es que está en pantalla. Ah, vale. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Bueno, este es un artículo de Andreas Schroeder, que es director de educación de la OCDE y también el coordinador de las pruebas PISA desde el 2000 hasta la actualidad. Y en este artículo, pues, argumenta por qué PISA podría ser considerado Big Data, ¿no? Básicamente, por ahí nos fundamentamos cuando hablamos de esto. Y bueno, este otro enlace que yo tenía puesto, si quieres luego paso en un PDF las presentaciones para que los puedas colgar en la plataforma que tengáis o lo que sea. En realidad, también es de la propia OCDE y es una plataforma que han integrado hace unos años que intenta proveer de la base de datos de PISA con los análisis ya incorporados. Tú le vas diciendo, oye, pues, quiero analizar en comparar estos países por género, en rendimiento en matemáticas. Bueno, te permite hacer muchas cosas, ¿no? Que ya se acerca un poquito más a poder utilizar los datos de una manera mucho más flexible y más cercana a lo que podríamos denominar así a nivel general Big Data. Pero bueno, también, pues, para que quede claro, pues, he puesto aquí esta cita. Es bastante actual y que, bueno, este autor señala, bueno, aunque algunas personas sí que argumentan que PISA realmente no es Big Data porque son, estamos hablando de datos de unos cuantos cientos de megabytes, no datos tan masivos como podemos estar pensando y que están recogidos de manera lenta, ¿no? De manera endiferida, por ejemplo, de alguna manera. Sin embargo, pues, eso es lo que estaba comentando, ¿no? Este Andreas Schleitzer lo llamó así. Sea como sea, las pruebas PISA, en realidad, y la OCDE son líderes en cuanto al uso masivo de datos, en cuanto al análisis y la evaluación de datos masivos. O sea, como fuere, podemos hablar de eso. Bueno, y en cuanto al proyecto de investigación que presentamos, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, pues, realmente se divide en tres fases fundamentales, ¿vale? Una primera fase en la que lo que vamos a intentar, ahora definiremos un poco qué es esto de eficacia escolar, va a ser detectar o seleccionar de todas esas bases, de todas esas escuelas que tenemos en España, escuelas que consideremos de alta eficacia y escuelas que consideremos de baja eficacia, con unas técnicas, en realidad, de análisis multivariante, ¿vale? En realidad utilizamos modelos jerárquicos lineales en esta primera fase. Una vez que hemos identificado esas escuelas de alta y baja eficacia, pasaremos a la segunda fase en la que ya sí que aplicaremos minería de datos, ya lo vamos a ver, para tratar de identificar en esas escuelas de alta eficacia qué cosas son las que hacen bien a diferencia de las escuelas de baja eficacia. Y esa comparación es en la que vamos a utilizar árboles de decisión para, pues, teniendo como variable criterio la selección de la escuela como alta y baja eficacia y como variables predictoras, todas esas variables que incluyen las pruebas PISA sobre metodologías, liderazgo, bueno, rasgos de los estudiantes, etcétera, etcétera. Bien, y por último, dado que estas becas Leonardo en realidad eran unipersonales y estaban vinculadas a crear un producto social, digamos, un producto para la sociedad, la tercera fase consiste en utilizar esta información que es puramente estadística, puramente cuantitativa, para proveer a la comunidad educativa y a la comunidad general de un manual de buenas prácticas educativas en educación. Entonces, ahora estamos en fase de desarrollo de esa fase, estamos trabajando con diseñadores para elaborar unos manuales, tanto para familias como para centros educativos, en los que contemos de una manera muy simplificada, evidentemente, qué factores, pues, son los que pueden estar asociados a la eficacia escolar y qué relaciones entre factores son las que hemos encontrado más interesantes. Bien, en cuanto a esta primera fase, pues, tendríamos que hablar primero de eficacia escolar. ¿Qué entendemos nosotros dentro del ámbito de las ciencias de la educación o de las ciencias sociales por eficacia escolar? Pues, en este caso, nos tenemos que remontar a finales de los años 60, un informe muy famoso que se llama Informe Coleman, este era, bueno, era un grupo de, no solo es Coleman el que lo publica, es un grupo de personas vinculadas al mundo de la economía y desde una visión puramente economicista de la educación, publican un informe en el que es totalmente demoledor para el mundo educativo, porque lo que vienen a decir con un análisis en los centros educativos de Estados Unidos, en realidad, es que el aporte que puede hacer la escuela y el sistema educativo a la formación o al aprendizaje que recogen los estudiantes al final de su etapa es prácticamente nulo, es decir, que todo lo que traen los estudiantes ya de casa, todo el bagaje sociocultural y económico, es prácticamente lo que determina el rendimiento que va a tener al final de su etapa de educación básica o de educación obligatoria del estudiante. Entonces, como reacción a eso, surge un movimiento que es el movimiento de escuelas eficaces en el ámbito educativo y que en los años 80 empieza a estudiar un poco más en profundidad esto y dice, bueno, este Coleman y colaboradores utilizan una perspectiva input-output, simplemente, pues bueno, miran a ver los recursos que tiene la escuela, el nivel socioeconómico de estudiantes de escuela, etcétera, y lo comparan con el rendimiento académico, ¿no? Y este movimiento lo que dice es, oye, pero también entre medias hay un proceso, ¿no? Esto sería igual que el conflicto que hay entre la psicología cognitiva y la psicología... Bueno, no sé si la veis de psicología. No, me meto en eso. Bueno, da igual, ¿no? Estos del movimiento de escuelas eficaces, estos investigadores dicen, oye, entre medias, el estudiante pasa unos años, pasa... tiene una cultura en ese centro, ¿no? Ya algo tiene que hacer el centro, digamos, ¿no? Y por eso empezamos a hablar en el ámbito educativo de dos tipos de variables, en realidad. Las variables contextuales o variables de entrada, que serían todas esas variables que me informan sobre el nivel socioeconómico, cultural, recursos, etcétera, etcétera, de un centro y de un estudiante, ¿no? A nivel familiar y a nivel de centro. Y luego de otras variables de proceso, que serían en las que no se fijaron coleman y colaboradores, pero en las que se intentan fijar este movimiento de escuelas eficaces. Por eso, a partir de ahí, pues ya más en cercano a los años... Bueno, en los 80 ya empieza a surgir, pero más cercano a los años 90, se empiezan a popularizar los modelos jerárquicos lineales o modelos multinivel para tratar de detectar solamente a partir de las variables de entrada las escuelas que pueden tener un rendimiento superior al que cabría esperar. Ahora vamos a verlo un poco gráficamente eso. Y las que tienen también un rendimiento superior al que cabría esperar. Y luego hacer un análisis en profundidad de esas escuelas para ver, oye, las que tienen un rendimiento superior al que cabría esperar en función de sus variables de entrada, a ver qué cosas están haciendo bien, ¿no? Porque hay algunas que tienen más y otras menos rendimiento. Bueno, y a partir de aquí, entonces, a partir del que en esta fase 1 detectamos escuelas de alta y de baja eficacia. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver un poquito una conceptualización, aunque los modelos jerárquicos lineales son mucho más complejos, ¿no? Pero con un gráfico simple, pues yo creo que lo podemos entender. Estos son datos tomados directamente de las pruebas PISA 2015. Cada uno de los puntos representa un centro educativo, ¿vale? Aquí tenemos los, no son 976 porque, bueno, eliminamos los centros que tenían evaluados a menos de 20 estudiantes, pero hay alrededor de 850 centros educativos. Y lo que tenemos es en el eje Y el rendimiento en matemáticas, aquí lo tenemos, el rendimiento medio en matemáticas de la escuela, digamos. Y en el eje X el índice socioeconómico y cultural medio de la escuela. Las pruebas PISA miden ese índice socioeconómico a partir de muchísimos indicadores, ¿no? El nivel educativo y la profesión de los padres, el número, yo que sé, de libros que hay en casa, si tienen recursos informáticos, si el niño dispone de una habitación propia, bueno, hay infinidad de indicadores y a partir de ahí genera un valor del índice socioeconómico. Aquí hay una crítica fundamental que es que desde 2000 hasta 2015 PISA ha ido modificando la metodología para calcular este índice. Pero bueno, los datos en realidad, cuando se han hecho estudios, sí que son más o menos estables en ese índice, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que en realidad la nube de puntos se ajusta razonablemente bien, por lo menos en ciencias sociales esto es bastante meritorio, a un modelo lineal, ¿no? Y de hecho el modelo lineal, aquí tenemos la regresión simple y ahí el R cuadrado supera el 50%. En ciencias sociales es muy difícil tener un indicador, un predictor que supere el 50% de varianza explicada. Por lo tanto, es bastante importante y no contradice lo que decía Coleman, ¿no? Decía, oye, el efecto del nivel socioeconómico es prácticamente lo más importante y efectivamente lo es. Pero claro, cuando nosotros analizamos las pruebas PISA desde los medios de comunicación, simplemente se fijan en el rendimiento bruto, ¿no? Y aquí es donde damos un poquito el salto, ¿no? Si nosotros fijáramos en el rendimiento bruto y hiciéramos un corte para ver qué escuelas son las más y las menos eficaces, pues simplemente podríamos hacer este corte por LGI y diríamos, vale, pues estas escuelas de aquí, ¿sí? Bueno, las escuelas de arriba son las más eficaces y las escuelas de aquí abajo son las menos eficaces. De manera que al no tener en cuenta, por ejemplo, este índice socioeconómico, pues justamente las escuelas menos eficaces nos quedan las que tienen menos índice socioeconómico también, ¿no? Y las escuelas más eficaces las que tienen más índice socioeconómico. Para tratar de superar esto, pues se aplican estos modelos jerárquicos lineales y lo que hacemos es, en vez de tener en cuenta esto, pues tener en cuenta el modelo en el que eliminamos el efecto de estas variables socioeconómicas, ¿no? Simplemente. Y así, bueno, estas rectas no han quedado 100% paralelas, pero bueno, es una ejemplificación, me puse ahí con los grados, no fui capaz, pero ahí se ve, ¿no? Entonces, en vez de seleccionar estas escuelas de baja eficacia y estas escuelas de alta eficacia, con este nuevo modelo me quedarían seleccionadas, pues estas escuelas de alta eficacia y estas de baja, ¿no? Y ya se observa que las escuelas de alta eficacia seleccionada las tengo en todos los niveles prácticamente de nivel socioeconómico y las de baja eficacia también. Tengo alguna de baja eficacia, de nivel socioeconómico muy alto y algunas de nivel socioeconómico muy bajo. Estoy eliminando ese efecto socioeconómico, ¿no? Y esto, aproximadamente, estos son los modelos que hacemos. Lo que pasa es que son modelos de dos niveles. Entonces, ahora vamos a ver la formulación de la ecuación de estos modelos para que ya os hagáis una idea más clara. Este sería muy simplificado, pero nosotros utilizamos muchas variables, tanto de nivel 1, que sería el nivel de estudiantes, como de nivel 2, que es nivel de escuelas. Me podríais preguntar que por qué no se utilizan de tres niveles con el nivel de aula, ya que tenemos ahora datos de profesores. Pues lo que ocurre en esta base de datos, después de analizarla, de profesores, es que muchísimos profesores tienen datos en blanco. Dejaron sin contestar muchas de las variables. Por eso no pudimos añadir el nivel de clase, digamos, ¿vale? Bueno, ¿y a partir de qué datos se realizaron? Pues bueno, a partir de los datos de España de las pruebas PISA. No lo he comentado, pero ya sabéis, o si no lo sabéis lo cuento, que las pruebas PISA se evalúan a los estudiantes de 15 años, que en teoría están en cuarto de la ESO, pero bueno, algunos puede que sean repetidores y les evalúen y estén en segundo de la ESO, tercero de la ESO. O sea, las pruebas PISA no determinan que estén en cuarto curso, sino que tienen que tener 15 años, simplemente. Ellos hacen un muestreo, bueno, bastante complejo, pero hacen un muestreo, le dicen a España, oye, dentro de la base de datos aparecen unos pesos muestrales, por escuela, por estudiante, etcétera, 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 que se utilizan en estas técnicas, evidentemente. Se incluyen para no sesgar los resultados, ¿no? Y bueno, como variable dependiente o variable criterio, en realidad utilizamos el rendimiento en matemáticas, en lectura y en ciencias, que son las tres grandes áreas que evalúa PISA. Y como variables predictoras, pues aquí tenemos todas las que utilizamos en los modelos. Del nivel de estudiante, el género, el mes de nacimiento, el nivel socioeconómico, si el estudiante es repetidor, si es inmigrante, el idioma alterno y el número de cambios de centro, de centro educativo que ha sufrido durante su etapa educativa. Y en el nivel 2, pues también se agregan los datos de género, de repetidores y de inmigrantes y del nivel socioeconómico, y se utiliza también el nivel de recursos, la titularidad del centro, la ratio profesor-alumno y el tamaño del centro y el tamaño del aula. Esas son todas las variables que se incluyen. Vamos haciendo un proceso paso a paso, eliminando las variables que nos resultan significativas hasta quedarnos con un modelo en el que todas las variables son significativas. Entonces, pues bueno, como tenemos tres modelos en vez de solo uno, para seleccionar una escuela como de alta eficacia, ponemos el criterio de que esa escuela, en los tres modelos generados, esté por encima del percentil 25 en cuanto al residuo, que ahora veremos qué es eso del residuo. Os haréis una idea con lo que he contado antes con el gráfico. Y una escuela será seleccionada de baja eficacia cuando su residuo esté por debajo del percentil 75 de manera sistemática en los tres modelos. Si un centro está en dos modelos y en uno no, le quitamos. No le consideramos de alta o de baja eficacia. Bien, y bueno, aquí tenemos la primera ecuación del primer nivel. En realidad, esta sería la puntuación del estudiante y de la escuela J. Esta sería la puntuación media de la escuela. Aquí, pues bueno, los pesos y las puntuaciones en las variables de estudiante, de cada uno de los estudiantes, digamos, y el error asociado al estudiante, que se supone que tiene una, bueno, que se distribuye normalmente, ¿no? Con media cero y varianza. Pero lo que ocurre en estos modelos es que este beta de las puntuaciones medias de los centros le separamos, digamos, en el nivel 2, que es el nivel de centros. Entonces, este beta, también creamos una ecuación de regresión en la que el cálculo de la puntuación del centro es igual a la media general del rendimiento de todos los estudiantes y de todos los centros, más las variables de centro con sus pesos, más el error asociado a los centros educativos. Entonces, esto, si lo añadimos en una sola ecuación, pues nos quedaría una formulación como esta, ¿no? La puntuación del estudiante es igual a la media global, más las puntuaciones y los pesos asociados a las variables de centro, más las puntuaciones y los pesos asociados a las variables de estudiante, más los errores. Y, en concreto, el residuo que nosotros consideramos como eficacia escolar es el residuo del centro educativo. Los de estudiante lo añadimos para que se incluya en el modelo, pero nos interesa el residuo del centro educativo. Y esa es la eficacia de la escuela. Digamos, calculamos ese residuo, lo extraemos, y a partir de esos residuos, a partir de los que miramos los percentiles superiores e inferiores, hacemos la selección de escuelas de alta y de baja eficacia. ¿Vale? Bien. Bueno, no me voy a parar mucho más a explicarlo, como sois todos de ámbito matemático-estadístico, pues entiendo que esto lo entendéis. Si explicara esto en educación, me tendría que parar aquí un ratito un poco más largo. ¿Vale? Bien. Y bueno, los modelos que obtuvimos, digamos, o que obtuve, pues fueron los tres que presento a continuación. Lo primero que se hacen estos modelos, y es muy importante, es calcular el modelo nulo, es decir, el modelo en el que no añado ninguna variable predictora, digamos, lo añado la variable criterio, y calculamos la varianza intercentro, perdón, la varianza entre los centros. ¿Vale? Nosotros tenemos varianza intracentro, es decir, varianza de cada estudiante dentro de los centros, y luego varianza de los centros entre sí. Entonces, los manuales siempre dicen que esta varianza tiene que ser superior al 10%, porque si no tenemos muy poquita varianza que explicar en el segundo nivel, y el modelo, pues no va a salir, no va a ser adecuado, digamos. En todos los modelos en PISA, sistemáticamente en todos los países, digamos, que se han hecho este tipo de modelos, se obtienen unas varianzas aproximadamente del 12-15%, no son más altas. De hecho, en los países nórdicos incluso se bajan del 10% porque hay más equidad en los sistemas educativos, y en los países un poco del sur de Europa o de centro de Europa, esos niveles suben, depende del país. Nosotros estamos más o menos en esos niveles. Y tras aplicar el modelo que obtuvo estas variables incluidas, en este primer modelo de matemáticas, solamente nos entró en el nivel 2 el nivel socioeconómico, y luego en el nivel 1 todas estas variables. Estas dos que pone cambio de centro y más de un cambio de centro, es porque el cambio de centro se separó al ser una variable ordinal, en realidad no te ponía un cambio, dos cambios, tres cambios, cero cambios, sino que ponía cero, uno o dos, y más de dos. Entonces hubo que separar, hacer dummies, digamos, variables dummies, y se añadieron las dos. Entonces entraron las dos. Que el estudiante ha sufrido un cambio de centro o ninguno, y que el estudiante ha sufrido más de un cambio de centro. Se hizo de esa manera. Bueno, y la varianza asociada al nivel 2 final fue del 4%, por lo tanto el modelo fue capaz de explicar un 62% del total de la varianza asociada a los centros educativos, que es bastante, claro. Al final nos quedamos nada más con un 4,55% de varianza, y con eso es con lo que tenemos que tratar de explicar qué pasa con las variables de proceso. Por eso las técnicas tradicionales que han utilizado la estadística clásica para tratar de asociar variables de proceso a escuelas eficaces, normalmente no encuentran resultados significativos. O si los encuentran son con niveles de tamaño del efecto muy pequeñitos, porque ya tenemos muy poca variabilidad en esos residuos, digamos. Bien, a nivel de lectura, pues bueno, estos son los resultados que obtenemos. Entra alguna variable más de nivel 2, porcentaje de repetidores y porcentaje de alumnas. Curiosamente, en los datos que se han recogido, las chicas tienen un desarrollo madurativo un poco más rápido que los chicos, ¿no? Entonces, normalmente, en lectura y en ciencias las chicas obtienen resultados significativamente más altos que los chicos, y en matemáticas suele ser al revés. Por eso aquí sí que entra el porcentaje de alumnas y en matemáticas no entra, porque la diferencia es más pequeñita en matemáticas que en lectura y en ciencias, ¿vale? Y bueno, por aquí tenemos en nivel 1, pues, un montón de variables que casi son las mismas que antes. Este modelo explica un poquito menos, también es algo sistemático, normalmente la varianza explicada de estos modelos en el nivel 2 es más grande en matemáticas porque la medida se considera un poco más objetiva que la de lectura, que está mediatizada por muchas más causas sociales y demás, ¿no? Y del rendimiento en ciencias, pues, lo mismo. Aquí entraron incluso todavía más variables y la varianza explicada también se mantuvo por encima de un 50%. Bien, vamos a continuar con qué pasó con la selección de los centros, ¿vale? Vamos a ver un poquito la descripción de la selección de centros. En primer lugar, como no hemos tenido en cuenta la comunidad autónoma en los análisis, nos aparece una selección de centros de residuo bajo y residuo alto, es decir, baja eficacia y alta eficacia, como la que aquí se observa. Si os dais cuenta, por ejemplo, la comunidad de Navarra tiene prácticamente toda la selección de centros, es de alta eficacia, igual que en Castilla y León, también es algo que ocurre habitualmente, ¿dónde está? Aquí. Igual Castilla y León. Y por el lado contrario, tenemos Canarias, con un montón de centros de baja eficacia, y País Vasco, que veis que parece que se sale del mapa. ¿Qué ocurre con el País Vasco? Bueno, es un caso peculiar. País Vasco es una comunidad de nivel socioeconómico muy alto y, sin embargo, te encuentras en PISA 2015 con estos datos. ¿Por qué ocurre así? Bueno, en primer lugar, hemos dicho que cada comunidad autónoma tiene 50 centros y en País Vasco encontramos más de 50 ya seleccionados con esta técnica. ¿Qué ocurre? Que País Vasco, al tener un sistema de idioma, tiene dos sistemas educativos, digamos, paralelos, en función del idioma, pues ellos pidieron tener 100 centros educativos, 50 de la modalidad, digamos, castellano y 50 de la modalidad de euskera. Por eso la muestra de País Vasco es de 100 centros y aquí tenemos más de 50. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se seleccionan tantos de baja eficacia? Pues, por los estudios que se han hecho, parece que la modalidad de euskera está afectando negativamente a las evaluaciones PISA por cuestiones de dominio del idioma. Simplemente, las pruebas PISA tienen enunciados que hay que comprender bien, tanto en matemáticas como en ciencias, como en lectura, y los estudiantes de modalidad en euskera realizan el examen en euskera y no tienen un nivel de dominio tan alto del idioma como para realizarlo. Entonces, esto supone un problema. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer cuando encontramos esto? Pues, hacer una nueva selección de centros por cada comunidad autónoma de manera independiente. Aislamos los residuos, por ejemplo, de La Rioja y seleccionamos los centros que estén por encima del percentil 25 en La Rioja sistemáticamente y que estén por debajo del 75 sistemáticamente, y eso con cada comunidad autónoma. Y ahí obtuvimos ya una muestra mucho más equilibrada. Eso lo tenemos que hacer porque hay autonomía educativa, digamos, en cada una de las comunidades autónomas en España. Y si no lo hacemos, los resultados van a estar sesgados por la legislación educativa que tiene cada comunidad autónoma. Bien, y bueno, por ver un poquito una descripción de la selección, pues por titularía del centro, en realidad la selección de centros tuvo una distribución prácticamente igual a la de la muestra inicial. Por lo tanto, obtuvimos centros seleccionados, tanto concertados como privados como públicos, muy bien repartidos. Y luego, pues bueno, en función de algunas otras variables que podríamos explicar, pues por tamaño de la escuela, sí que parece que la alta eficacia de las socias escuelas es un poquito más pequeña, a nivel inicial. La ratio profesor-estudiantes es prácticamente igual, ahí no hay diferencias significativas. Un poquito más baja en las escuelas de alta eficacia, parece lógica. Y luego, sí que encontramos aquí datos que parecen contradecir la lógica, pero tiene que ver con que esas variables entraron ya en los modelos. Parece que las escuelas seleccionadas de alta eficacia tienen un poquito menos de nivel socioeconómico. Son valores negativos porque las pruebas PISA, bueno, el nivel socioeconómico está normalizado con media cero, pero para toda la muestra, para la OCDE en realidad. Y España está un poquito por debajo, lo veríais así, un poquito por debajo de la media de nivel socioeconómico de la OCDE. Por eso, la media de nivel socioeconómico en España es negativa, no es cero. Bueno, el porcentaje de repetidores prácticamente es el mismo y el porcentaje de inmigrantes sí que es más alto en las escuelas de alta eficacia, que también es un dato que podría ser interesante. No hemos entrado a estudiar todavía esa cuestión, pero es un dato interesante. Bien, y una vez dicho esto, pues podemos proceder con la segunda fase. Una vez que teníamos ya nuestras escuelas de alta y de baja eficacia, pues ya procedimos a aplicar minería de datos para tratar de detectar estos factores ya de proceso, que pueden estar asociados a la eficacia escolar. Entonces, bueno, es algo que podemos llamar buenas prácticas o simplemente factores de proceso asociados a la alta eficacia, como queramos llamarlo. ¿Y qué pasa con la estadística tradicional, que ya lo hemos tratado un poquito? Pues bueno, sobre todo tres cuestiones fundamentales. En la estadística tradicional, que paramétrica por lo menos, tenemos unos supuestos previos muy fuertes y que en muchas ocasiones en las medidas en ciencias sociales no se cumplen, o en la mayor parte de ocasiones no se cumplen. Entonces, bueno, esta es una problemática importante. Por otro lado, nos encontramos con que, en este caso, las muestras son muy grandes y con la estadística tradicional ya sabéis lo que pasa con el nivel de significación, que encontramos resultados significativos prácticamente en todas las comparaciones que hagamos, pero luego si calculamos los tamaños del efecto son tamaños del efecto mínimos. Y por último, pues también la cuestión de la parsimonia, que cuando añadimos tal cantidad de variables en un modelo, por ejemplo, de regresión múltiple, pues nos puede ocurrir que tengamos resultados muy locos, por llamarlo de alguna manera, debido a interacciones que se muestran entre variables, y si añadimos la parte aleatoria, pues ya nos encontramos ahí relaciones y relaciones y relaciones y eso no tiene mucho sentido. Entonces, por eso se optó por aplicar técnicas de miniría de datos, que lo que hacen es ir seleccionando variables que ofrezcan más información al modelo, por llamarlo de alguna manera, cuando tenemos datos masivos, digamos. Y en concreto, después de un estudio teórico en profundidad y de hacer unos análisis previos, pues se tomó la decisión de utilizar árboles de decisión dentro de los algoritmos de clasificación, porque se consideró que era la técnica que podía ofrecer mejores resultados y que nos podía dar más información. Y el software utilizado fue un software llamado WECA, que es de libre distribución de una universidad de Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, y que tiene la ventaja de que hay muchos investigadores de distintos sitios que van desarrollando paquetes y subiéndolos a la comunidad para que podamos descargarnos. Por ejemplo, el software inicial de WECA no incluye un módulo para añadir los pesos muestrales en los análisis y yo descargué un paquete que sí que estaba desarrollado para poder trabajar ya también con los pesos y no sesgaré de esa manera los resultados. Este J48 es el C4.5, que si alguno ya conoce de esto, viene del ID3, que es de un tal Kinlan, y que el C4.5 le añadieron para que pudieran utilizarse variables de todo tipo, etc. Son algoritmos que crean árboles muy fácilmente interpretables, por eso se utilizan en estos modelos. Bien, y bueno, la muestra utilizada en este caso es un poco más pequeñita, porque ya hemos hecho la selección de centros, en concreto de alta eficacia, se seleccionaron 109 centros y de baja 130, y en total de estudiantes aproximadamente 4.400 de alta y de baja eficacia. Variable criterio, la consideramos la selección de la escuela como de alta o de baja eficacia, en realidad es una variable dicotómica. Y variables predictoras, pues a nivel de estudiante tenemos un montón de ellas, estas serían variables de proceso todas, y PISA incluye tanto escalas como ítems de un montón de cosas, apoyo parental, ansiedad académica, motivación académica también, aunque si se ven los ítems tiene que ver más con la competitividad, porque dicen cosas como quiero ser el mejor siempre, o quiero tener las mejores notas, etc. Sentimiento de pertenencia al centro, equidad que percibe el estudiante de los profesores, si le tratan bien, si creen que son justos con él, el tiempo que dedican a deberes, el tiempo efectivo que dicen que dedican a las clases aproximadamente, bueno, un montón de variables, todas esas variables tienen asociado normalmente un factor y también tienen muchos ítems, y ahora veremos cómo se ha trabajado con eso. También se incluyó la base de datos de profesor en este caso, aunque fue muy reducida porque hay muchos profesores con datos perdidos, como decíamos, porque interesaba ver cuestiones como la estabilidad laboral, satisfacción y experiencia docente, satisfacción docente y experiencia docente, la formación permanente del profesorado y formación inicial, cómo afronta la evaluación, la coordinación entre profesores, etc. Y a nivel de escuela, sobre todo cuestiones de liderazgo y de autonomía de escolar, que se preguntan al director, y también de actividad extraescolar, esa es una variable importante, y también como nos dice el director, que afrontan la participación de las familias en los centros educativos. Entonces todas esas variables se incluyeron en los modelos como variables predictoras y a hueca, pues ya lo que le dijimos es que utilizar ese algoritmo y no solo aplicamos en realidad tres árboles de decisión, digamos uno por cada una de estas bases de datos, sino que apliquemos, bueno, apliqué al final 60, hablo siempre en tercera persona porque estoy acostumbrado, pero bueno, en realidad este proceso lo he desarrollado prácticamente de manera independiente. Se llegaron a aplicar 60 árboles de decisión diferentes. ¿Por qué? Porque tuvimos que tomar bastantes decisiones. En primer lugar, ¿qué trabajamos? ¿Con todas las variables predictoras? ¿O hacemos primero un análisis de cuáles son significativas con respecto a la variable criterio y nos quedamos solo con las significativas? Pues oye, vamos a hacer un árbol, árboles con todas las variables y también árboles solo con las variables significativas para compararlos. ¿Otra decisión? ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos la selección inicial de centros que está sesgada por comunidad autónoma o la hacemos por comunidad autónoma? Pues también se separó, se hicieron árboles distintos en función de esa condición. También tuvimos que tomar otra decisión. ¿Qué utilizamos? ¿Solamente las escalas y dimensiones que incluye PISA? ¿Utilizamos también los ítems o solamente los ítems? ¿O tanto los ítems como las dimensiones? Que en este tipo de técnicas no hay problema porque una variable sea agregada de otra. Pues bueno, se tomó la decisión también de dividir en tres árboles distintos, de tres niveles de árboles distintos en base a esto. Y por último, en función del tipo de base de datos, también se tomó la decisión de utilizar la base de datos de estudiantes, de profesor y de escuela, y añadirle en otra base de datos, digamos, a la información de estudiantes, añadirle las variables de escuela. A, digamos, no es agregado, lo estamos agregando por la media, por ejemplo, pero si un estudiante es de una escuela que es concertada, pues a ese estudiante le añadiríamos una variable nueva y le diríamos, vale, de escuela concertada. Y también se hizo al revés. En la base de datos de escuela, añadimos otra, a la que le agregamos, esta vez sí, por la media, los datos del estudiante. Entonces al final tenemos 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60 árboles de decisión en total calculados. Vale. Bien. Y bueno, y luego para aceptar un árbol o rechazarlo, su análisis, digamos, pues se establecieron estos criterios. En primer lugar, sobre todo, bueno, la precisión, en realidad es lo mismo la ratio de verdaderos positivos y la precisión general es el mismo valor, la global. Tenía que ser a nivel general superior al 60%. En principio pusimos 70%, pero nos dimos cuenta que algunos árboles de decisión obtenían precisiones muy altas en uno de los dos niveles, digamos, alta o baja eficacia, y muy bajas en la otra. Entonces, se tomó posteriormente la decisión, vale, 60% y luego que en alguno, esto es en algún subgrupo, que en algún subgrupo tuviera más de 70% de precisión en la validación cruzada. Ahora eso no lo he contado, ahora lo cuento. También se tomó la decisión de que el tamaño de los árboles obtenidos no fuera superior en ningún caso a las 30 ramas, porque lo que nos ocurre cuando queremos analizar estos árboles en ciencias sociales o en educación es que, si hacemos un algoritmo muy grande, al final tenemos 20 condiciones hasta llegar a una hoja y es imposible de interpretar, ¿no? Entonces, se tomó la decisión de que fueran menor o igual a 30 ramas. Esta decisión, en realidad, fue un poco... no tuvimos ningún criterio asociado, sí que después de estudiar un poco lo que se había hecho y demás, encontramos algún estudio, sobre todo vinculado, por ejemplo, había uno de KLM, de la aerolínea, que habían hecho un estudio de árboles de decisión para ver los tiempos de espera y demás, y ese investigador utilizaba árboles de decisión y hablaba de 30 ramas como nivel máximo para poder interpretar el árbol. También encontramos otra investigación del ámbito de la medicina y a partir de ahí decidimos que fueran 30 ramas. Pero bueno, esta decisión no se encuentra en ningún manual que te diga cuántas ramas se considera un árbol pequeño, grande o mediano. De hecho, en la investigación en ciencias de la educación, en educación que se ha hecho de este tipo de algoritmos, la mayoría de estos estudios lo que se han hecho es para comparar distintos algoritmos, no para tratar de interpretar un árbol. Entonces, ni siquiera había criterios de qué tamaño medio tienen los árboles que se interpretan en educación o con evaluaciones a gran escala. Por otro lado, bueno, evidentemente, para sacar las conclusiones de esta fase 3, teníamos que encontrar las variables criterio de manera sistemática en los distintos árboles, evidentemente. Y se utilizaron los pesos poblacionales. Y lo que me ha faltado de poner aquí, me imagino que ya no tenía espacio y ya se me olvidó también, pues es que se aplicó primero en la muestra de entrenamiento y luego se hizo una validación cruzada con 10 submuestras. La validación cruzada, como sabréis, es para tratar de controlar el sobreajuste que hacen estos árboles cuando son demasiado grandes, etcétera, etcétera. En este caso, en principio, con este criterio no debería haber mucho sobreajuste en los modelos, pero sí que se encuentran algunos modelos en los que había bastante sobreajuste. Bien, y bueno, por ver un poquito, comparando entre estas decisiones que se tomaron de árboles de decisión, las diferencias entre los valores, aquí he añadido la precisión global, el índice de capa y el porcentaje bajo la curva ROC, digamos el área bajo la curva ROC y pues en todos los árboles que se hicieron teniendo en cuenta la comunidad autónoma y no teniéndola en cuenta, pues se observa, por ejemplo, cómo la decisión que tomamos de separar por comunidad autónoma parece que sí que fue apropiada porque los valores, aunque no son mucho más altos, sí que son un poquito más altos de manera, bueno, en todos los indicadores, tanto en la muestra de entrenamiento como en la de validación. En cuanto a utilizar todas las variables o solo las variables significativas, evidentemente, cuando utilizo todas las variables, pues en mi muestra de entrenamiento yo tengo unos índices superiores que en mi muestra de... o sea, sí, en mi muestra de entrenamiento tengo unos índices superiores que si solo tengo variables significativas porque tengo menos variables, no voy a tener menos, pero esto podría ser interesante aunque los resultados no llegan a ser significativos. En la muestra validada encontramos precisiones, por ejemplo, muy... Ah, sí, precisiones más altas en cuando utilizo solo variables significativas. Es decir, utilizar un conjunto de variables predictoras que ya son significativas previamente a verlas detectado con estadística clásica me determina que hay luego menos sobreajuste porque son variables que funcionan mejor, ¿no? Evidentemente. Bien, en el caso de utilizar solo ítems, solo escalas o tanto ítems como escalas me ocurre algo similar en realidad. Cuando utilizo ítems escalas evidentemente tengo aquí índices en las muestras de entrenamiento superiores. Sin embargo, en la muestra de validación en algunos casos, bueno, sigue siendo... sigue estando un poquito por encima salvo aquí en las curvas ROC pero se acercan mucho los valores de las muestras de validación a cuando yo solo utilizo las escalas que me quedo con muy poquitas variables. Por lo tanto parece también interesante que igual trabajar solo con escalas puede ser algo apropiado, ¿no? Es algo que se podría discutir. Y en cuanto al tipo de base de datos evidentemente es donde más diferencias se encuentran porque las variables son completamente diferentes y se observa como en la muestra de entrenamiento los valores más altos les encontramos cuando ya tenemos los datos agregados. Es decir, la unidad de análisis sería centro educativo y yo agrego los datos de estudiantes y añado el modelo. sin embargo cuando yo valido esos datos les supera por un poquito los exacto por aquí y esta también les supera por poquito los datos no agregados los datos en los que tengo unidad de análisis de estudiantes y añado los valores de la escuela directamente. Bueno, por hacer un análisis de la significación de estas diferencias pues bueno nos encontramos en estos tres primeras niveles que no hay diferencias significativas y con significaciones que están muy cercanas a ser inexistentes de nada de nada vamos valores muy cercanos a uno sobre todo en diferencia entre ítems y escalas sin embargo cuando comparamos en función de la base de datos que hemos utilizado sí que obtenemos resultados altamente significativos en todas las diferencias tanto de muestra de entrenamiento como de validación. Aquí teníamos cinco grupos por lo tanto se podrían realizar pruebas postdoc no las he añadido aquí pero se observa como en la muestra de entrenamiento los subgrupos o los subgrupos homogéneos siempre me queda por encima digamos esto lo veríais para acá siempre me queda por encima la muestra de datos agregados por escuela y luego cuando comparo las pruebas postdoc en las validaciones se me agrupan tanto los datos agregados como sin agregar en un subgrupo homogéneo y luego los otros grupos los tengo por detrás. Entonces pues bueno parece que tanto los datos con ítems de escuela y de estudiante agregados como no agregados pueden ser igualmente igualmente más válidos o tienen mejores resultados que los datos solo de escuelas solo de profesores o solo de estudiantes. Bien dicho esto no sé cómo voy de tiempo no sé ¿cuánto tiempo yo? Un ratito ya voy a ir acelerando un poquito dicho esto pues bueno os voy a mostrar los tres árboles con mejor ajuste que obtuvimos pues para por ejemplificar un poquito ¿no? el primer árbol fue con datos agregados todos los árboles son con las variables de estudiante y de escuela los dos primeros son con los datos agregados y el último con los datos sin agregar ¿vale? y los indicadores que obtenemos lo que tenemos aquí entre paréntesis en realidad es por ejemplo aquí son los verdaderos positivos para la alta eficacia y para la baja eficacia para el subgrupo de alta eficacia y baja eficacia lo mismo pasa con la precisión y si observáis el índice kappa que es un indicador pues que me puede dar mucha información sobre la calidad del modelo en la muestra de validación está por encima de 0,7 cosa que es muy difícil encontrar por lo menos en los modelos que hemos analizado en otros artículos en el ámbito de ciencias sociales y de la educación no obtienen índices de capas superiores a 0,50 a 0,55 entonces es un modelo bastante robusto lo mismo ocurre lo mismo ocurre con el segundo modelo que prácticamente veis que es prácticamente igual en función de todas estas condiciones que habíamos puesto con la única diferencia de que este primer modelo está elaborado solo con escalas y este segundo modelo está elaborado con todos los ítems a pelo directamente y el último modelo es prácticamente igual que el segundo pero con la diferencia de que los datos eran no agregados luego las variables que encontramos son muy diferentes curiosamente a pesar de que parecen los mismos modelos bien bueno aquí están las matrices de confusión se observa como tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos pues predominan evidentemente esto es en la muestra validada de hecho son las matrices de la muestra validada y en el modelo 1 pues bueno aquí tenemos los mismos datos y esta información ya la he presentado antes en realidad tenemos aquí la tasa de verdaderos positivos la tasa de falsos negativos la precisión bueno este error me lo he inventado un poco para añadir aquí un valor este error no se utiliza de esta manera pero bueno lo he añadido en realidad es la resta de este 92,1 este aquí donde lo tengo 92 bueno no lo encuentro este sería menos este este menos aquí sí perdón es que aquí como de cerca esta sería pues uno menos la precisión vamos al final no estamos hablando de otra cosa bien valores muy aceptables también el capa era muy aceptable y el árbol que obtenemos este es el árbol que devuelve hueca vale en este primer modelo lo he apañado un poco para que se vea mejor y que nos hagamos una idea aquí se ve un poquito mejor entonces bueno lo que se ve las hojas están en rectángulo y las ramas están en circunferencia las que hacen cortes ¿no? y se observa si veis que estas hojas todas las que están en rojo en realidad son escuelas de baja eficacia es detección de clasificación de escuelas de baja eficacia hueca cuando nos devuelve los resultados por ejemplo aquí en esta primera lo que nos dice es que en esta rama este subgrupo está compuesto por mil cinco estudiantes que en la clasificación se consideran de baja eficacia y de estos mil cinco no bueno mil cinco escuelas perdón y de estas mil cinco escuelas solamente hay 53 que no resultaron de baja eficacia en la selección inicial en el modelo en lo que no es el modelo digamos ¿no? en la variable por lo tanto el ajuste de esta hoja es prácticamente el 99,5% un ajuste muy muy alto ¿no? en la muestra de entrenamiento estamos hablando aquí ¿no? y bueno lo mismo pues todas las ramas se interpretarían así las que no tienen más que un número quiere decir que todas las predicciones fueron correctas fueron todo verdaderas predicciones en realidad bien ¿y qué se observa a nivel general? pues oye nos encontramos con que y esto ocurre en la mayor parte de los árboles con que los valores extremos se refieren a escuelas de baja eficacia siempre nos encontramos con que por ejemplo en esta primera esta variable se refiere a las el número de clases extraescolares curriculares ¿vale? el número de asignaturas que tiene un estudiante de media en clases extraescolares pues un estudiante en las pruebas PISA le preguntan al estudiante oye ¿vas a clases extraescolares de ciencias sociales? ¿vas de física? ¿vas de química? pues estos centros educativos seleccionados aquí los estudiantes nos comentan nos dicen que van a más de 3,11 clases extraescolares de media esas escuelas era una barbaridad es una barbaridad ¿no? entonces pues nos encontramos evidentemente con escuelas de baja eficacia son escuelas que los profesores algo están haciendo ahí que obligan a sus estudiantes a ir a clases extraescolares y algo no está funcionando en esa escuela y normalmente bueno esta es una de las variables fundamentales principales que nos encontramos ¿no? luego bueno por comentar algunas otras variables esta ICT School Home School y bueno esta es de TIC pero esta es otra cosa estas dos sobre todo se refieren a la frecuencia de uso de las TIC en la escuela o para las labores o para las tareas en casa sobre todo Home School es la realización de tareas en casa y este es la disponibilidad de TIC en el aula o en la escuela le preguntamos se le pregunta al estudiante si disponen de una tablet si disponen de un PC de un portátil personal etcétera 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 y esto parece contra parece contra natura ¿no? que los centros en los que obtenemos valores extremos cuidado que son valores extremos en el uso de las TIC para tareas en el aula etcétera etcétera se asocian con la baja eficacia esto es algo que en realidad es congruente con estudios previos que se han realizado con otras técnicas y que está ocurriendo lo que parece mostrar es que las escuelas en las que se utilizan las tecnologías no asociadas al currículum sino simplemente como una manera de promocionar la escuela o de tener a los padres o de darles información a los padres sobre que allí se están utilizando las tecnologías se centran más en utilizarlas como un medio fin en sí mismas que en utilizarlas para el aprendizaje entonces nos ocurre esto ¿no? de hecho hay algún ítem concreto que sí que encontramos que se asociaba a la alta eficacia relacionado con el uso de las TIC como por ejemplo utilizo en la escuela con mucha frecuencia simulaciones de cuestiones físicas para pues relacionadas con los contenidos que he estudiado y eso sí se asocia a la alta eficacia pero el mero uso de las TIC se asocia de manera sistemática a la baja eficacia es curioso ¿tenéis información sobre la formación TIC del profesorado? no se incluye en las pruebas PISA en las pruebas PISA la base de datos de profesorado sí que se le pregunta al profesor sobre si pertenece a alguna red de profesorado de algunos ámbitos pero no se le pregunta qué formación tienen TIC por ejemplo específicamente ¿las actividades extraescolares son sólo en materia de...? curriculares estas son curriculares luego había otra variable que incluimos que tiene que ver con el número de actividades extraescolares de cuestiones no curriculares o anexas como arte deportes etcétera esas no resultaron significativas en muchos casos bueno por aquí también vemos otras actividades extraescolares que también divide aunque un nivel más bajo del centro del árbol perdón que es qué porcentaje de estudiantes asisten a actividades extraescolares de ciencias sociales específicamente y también en los centros en los que es una barbaridad esto sí que es extremo prácticamente era nada más un 3 o un 4% de la muestra los centros en los que van más de prácticamente 70% a clases extraescolares de ciencias sociales pues se asocia a centros de baja eficacia y por ver algunas otras variables interesantes esta que aparece dos veces es la única que me aparece dos veces se refiere a los minutos de formación efectiva que recibe que dicen los estudiantes recibir en lectura o en lengua y literatura vale en concreto pues esto ocurre también con las matemáticas en algún modelo si los estudiantes de media me dicen que efectivamente a la semana le dedican menos de 150 horas de minutos perdón de formación en la escuela pues esas escuelas se asocian a la baja eficacia aunque veis que es un número muy bajito porque es un valor muy extremo tendríamos aquí lo tengo por ahí apuntado pero vamos a aproximadamente el 5% de la muestra simplemente se me va ahí 152 152 aquí el 3% esto representa el 3% de la muestra que me quedaba aquí o sea que no representa muy poquito porcentaje lo curioso es que a pesar de esos valores extremos en la muestra validada sigo obteniendo resultados robustos no tengo sobreajuste eso es lo interesante de lo que hemos obtenido con esto y luego bueno le decía menos de 152 horas y luego por aquí si el valor es superior a 194 veis que aquí tengo muy poquitos centros y aquí tengo muchos por lo tanto recibir excesiva formación en lectura también se puede asociar a la baja eficacia el número de minutos efectivos de clase porque al niño no se le pregunta cuántos minutos das a la semana sino que se le pregunta oye cuántos días de lengua tienes a la semana y cuántos minutos aprovechas aproximadamente de una clase pues el tiempo de aprovechamiento más efectivo digamos o más asociado a la eficacia está entre 45 y 55 minutos hay algunos estudiantes de los centros que es lo lógico es lo que suelen ser las horas y eso es mandato normalmente de las comunidades autónomas pero hay estudiantes de las escuelas poco eficaces que nos dicen de manera sistemática que igual dedican de manera continua más de dos horas seguidas a las matemáticas algunos días y eso se suele asociar a la baja eficacia y bueno alguna otra variable por aquí estas variables son de cooperación este es el gusto del estudiante por la cooperación y esto tiene que ver con el valor que el estudiante le da a trabajar cooperativamente para desarrollar su propia competencia entonces el tener mucho gusto por la cooperación bueno aquí lo vemos no lo había puesto tener mucho gusto por la cooperación se asocia más a la alta eficacia de hecho este prácticamente es el único la única hoja que podríamos interpretar porque el resto tienen valores muy bajitos la más interpretable es esta entonces claro aquí hemos puesto 30 ramas y fijaos ya que línea es difícilmente interpretable aquí ya me quito un 30% de la muestra luego aquí me voy quitando poquito pero bueno es difícilmente interpretable pero sí que de manera sistemática la cooperación y el valor asociado a la cooperación el valor dado a la cooperación aparecen en muchos árboles más arriba más abajo y lo que me implican es que los estudiantes que dan mucho valor a la cooperación se asocian o por lo menos los estudiantes que están en centros en los que a nivel general se le da mucha importancia a la cooperación se asocian más a la alta eficacia y mientras que si esos estudiantes consideran que la cooperación les ayuda mucho 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 para desarrollar su propia competencia es decir no le dan tanto valor al esfuerzo personal esos estudiantes sí que se nos van más asociados a centros de baja eficacia eso es una cuestión interesante que también tiene que ver con la competitividad que también entra ahí a formar parte en algunos modelos etcétera y bueno esto lo voy a pasar un poquito más más rápido tenemos el segundo modelo con los mismos indicadores que también eran bastante satisfactorios y aquí ya no he hecho lo bonito eso lo he dejado así directamente pero nuevamente si os fijáis tenemos la misma estructura que en el anterior modelo un montón de valores extremos sobre todo en los valores superiores que se me van a centros de baja eficacia todos son treses no se llega a ver desde atrás todos esos son treses y luego dos nodos en los que tenemos prácticamente la mayor parte de centros de alta y de baja eficacia aquí tenemos mil cinco aproximadamente bueno tenemos valores decimales por cierto igual a alguno le puede sorprender a que aparezcan valores decimales porque al ponderar los datos pues bueno el modelo lo crea con decimales si no hubiéramos ponderado no aparecerían estos decimales de hecho en las publicaciones que hacemos como son vinculadas al ámbito de ciencias sociales pues redondeamos sin decimales para que no crees tu confusión pero bueno nos encontramos eso centros de baja eficacia y luego un nodo que de hecho yo creo que es el único junto con este que tiene un uno ahí también pero tiene muy poquitos centros que aglutina prácticamente todos los centros de alta eficacia con un error aquí pone mil quinientos ochenta y siete centros con sesenta y ocho centros que no son de que no son de alta eficacia realmente por lo tanto esta vía la siguen prácticamente todos los centros de alta eficacia y en la validación cruzada perdemos un cinco o un diez por ciento de ajuste o de precisión por lo tanto son modelos bastante robustos bueno y en el modelo tres este sí que es diferente porque son con datos no agregados vale y sí que obtenemos un modelo un poquito diferente aquí ya sí que tenemos una estructura mucho más difícil de analizar lo ponía como ejemplificación porque prácticamente en todas las hojas tenemos pero los valores son mucho más altos porque ahora estamos trabajando a nivel de estudiante vale y ahora estamos trabajando con ocho mil sujetos más la ponderación y antes estábamos trabajando con doscientos y pico centros más la ponderación por eso aparece aquí los nodos que tienen más sujetos trece mil y en el otro dieciséis mil y pico pero bueno este árbol es mucho más complejo más difícil de interpretar porque las relaciones se me van están mucho menos mucho menos claras bien y yo creo que voy a ir terminando con esta fase dos ¿qué ocurre? estos datos son puramente cuantitativos y nosotros trabajamos hacemos trabajo con estudiantes en el día a día de las aulas y si nosotros vamos al profesorado con estos datos o a la dirección con estos datos o a la inspección nos va a decir bueno esto tampoco me está diciendo mucho por eso nosotros cuando trabajamos solemos aplicar esta fase cuantitativa y luego tenemos que matizar los resultados con una fase un poco más de irnos a la realidad educativa y en este caso lo que se realizó fueron grupos de discusión con distintos agentes educativos con inspección con equipos directivos con profesorado para explicarles estos resultados y que ellos nos los matizaran diciendo bueno claro este dato que tienes es porque en los centros normalmente se aplican planes de convivencia y entonces eso lo que nos lleva es a esto por eso te sale que si tiene autonomía el equipo directivo por ejemplo en la convivencia del centro eso se asocia a la alta eficacia entonces se matizan esos resultados y de esta manera podemos ya elaborar un manual que sí que esté mucho más ajustado o mucho más orientado a las necesidades y a la realidad de los profesorados en los centros educativos y bueno había puesto aquí todas las factores que hemos ido encontrando sistemáticos yo creo que no sé si tiene mayor interés o no pero bueno a nivel de gestión y administración de las escuelas pues sobre todo lo que tiene que ver con el liderazgo los estilos de liderazgo eficaces se asocian más con directores que no son puros administradores y que tampoco son excesivamente de querer dirigir todo y controlar todo sino que apoyan las cuestiones que va proponiendo el profesorado bueno los recursos aquí ni siquiera debería estar porque es una variable más de entrada que de proceso pero bueno sí que se observa que los profesores nos dicen en las escuelas poco eficaces que los recursos están en malas condiciones sobre todo veíamos eso la organización del horario ya lo he comentado un poquito hay que cumplir muy bien el horario establecido por la dirección y por la normativa porque si se sale de ahí pues parece que nos encontramos centros mucho más caóticos y más asociados a la baja eficacia evidentemente y la participación de las familias siempre está muy protocolada y muy planificada en los centros eficaces a diferencia de los no eficaces bueno por aquí alguna cuestión interesante pues en cuanto a los deberes escolares por ejemplo que es un tema ahora que está de actualidad sí que hemos localizado que la cantidad de deberes escolares no se asocian ni a la alta ni a la baja eficacia los centros que de media nos dicen los estudiantes que hacen muchas más horas de deberes no tienen por qué ser los más eficaces sino que nos encontramos que los centros poco eficaces son aquellos en los que hay mucha diferencia entre los deberes que se hacen por ejemplo de matemáticas y de otras materias en los centros eficaces tenemos mucho más mejor repartido los horarios y eso claro el profesorado nos decía y la inspección decía claro es que es esencial que el profesorado se coordine en los deberes que va dándonos a los estudiantes por lo tanto en los centros poco eficaces no hay coordinación efectiva entre el profesorado en estas cuestiones y bueno pues la actividad de estas escolares ya ha contado un poquito y convivencia evidentemente pues el clima escolar y la convivencia en los centros de baja eficacia suele haber más problemas de absentismo de que el profesorado trata mal a los estudiantes de alguna manera los estudiantes sienten que que no son con ellos equitativos etcétera etcétera todas estas cuestiones y por último pues bueno por aquí a nivel de profesorado los centros eficaces tienen además muy claramente profesorado más estable y profesorado que ha estado previamente en muchos más centros esto es un tema un poco delicado porque tenemos el sistema que tenemos hoy en día pues lleva que el profesorado cuando saca una plaza se tenga que ir a un centro bueno aquí no sé dónde será en vuestra comunidad no sé dónde será pero en Castilla y Leones a un centro pues de la Sierra de Ávila o a un centro del Bierzo o de León o a Soria bueno te vas de centro en centro y esos centros tienen poca estabilidad laboral y eso se suele asociar a poca satisfacción con la actividad docente y eso está asociado normalmente con centros de baja eficacia lo mismo bueno los profesores que los centros en los que el profesorado está más comprometido con su desarrollo profesional con su formación continua también son de alta eficacia excepto cuando el director controla mucho esa formación y el profesor siente que que es una obligación para él la formación digamos en esos casos se mitiga ese efecto ese efecto que facilita la eficacia escolar y bueno la integración de las TIC ya he contado un poquito siempre tiene que estar vinculada al currículo y los rasgos del alumnado bueno las cuestiones de alumnado por ejemplo este que dice de hábitos y ocupaciones antes y después curiosamente los centros en los que muchos estudiantes nos dicen que antes de ir a la escuela es decir por la mañana hacen los deberes o cosas académicas se asocian también con centros de baja eficacia también bueno los que nos dicen que juegan al ordenador o que hablan con sus amigos antes de ir a la escuela o cualquier cuestión se suele asociar con centros de baja eficacia la alta eficacia se asocia en los casos en los que la mayor parte de actividades están después de la escuela aunque sea jugar eso no es problemático y bueno pues nada más aquí tenía enlazada la página web del proyecto pero como vamos a pasar el PDF si alguno quiere trastear un poquito ahí pues intentamos que sea también una comunicación con la comunidad hay una página de Facebook asociada y vamos publicando algún post con los principales resultados un poco más orientado a la divulgación para familias y bueno pues por acabar ya como conclusiones de la primera fase importante decir que los modelos multinivel parece que las pruebas sí que funcionan correctamente los niveles de varianza explicada etcétera han sido adecuados cuidado con trabajar con los datos brutos en realidad en lugar de con los residuos normalmente en los medios de comunicación siempre aparecen los resultados de los datos brutos y esa medición no tiene en cuenta toda esta parte de contexto que hemos contado un poquito y bueno en la segunda fase pues decir que hemos obtenido unos resultados apropiados con el algoritmo C4.5 si queréis llamarle y que esto sí que sería una parte importante de estudiar los datos agregados son los que obtienen mejores resultados o agregados con la media o añadiendo los datos de los estudiantes en la base de datos los datos de escuelas a base de datos de estudiantes por lo tanto esa cuestión claro al agregar datos por la media reduces variabilidad y es normal que los grupos sean más homogéneos los subgrupos pero habría que estudiar un poquito más ahí que puede estar pasando eso ya os tocaría pues a profesionales del ámbito más de la metodología de análisis de datos y bueno la importancia de la matización cualitativa de estos datos sobre todo cuando trabajamos con datos reales y bien nada más en la tercera fase pues estamos en fase de divulgación ahora mismo también de divulgación científica y el problema de la divulgación es que simplificamos toda esta información todo esto que hemos contado cuando se lo cuentas a un profesor a un padre que no no tiene conocimiento sobre toda esta parte más técnica más metodológica pues se puede quedar todo demasiado simplista y es un riesgo que corremos cuando intentamos hacer divulgación pero en nuestro área que es aplicada tenemos la obligación moral y ética de divulgar y de conseguir que haya transferencia de esta manera y bueno el objetivo es que esto acabe influyendo en las políticas educativas a nivel de centro e incluso a nivel más alto y ya bueno aquí puse algunas publicaciones derivadas muchas son de congresos y estamos ahora mismo en publicación sobre todo este artículo está en revisión ya en una revista que está ahí a caballo entre primer y segundo cuartil en JCR y estamos publicando alguna otra cosita bien y nada más me he pasado un poquito del tiempo creo pero nada muchas gracias y bueno espero que haya buscado un poquito un poquito ¿todo hay preguntas? una pregunta de Joaquín en el primer en el que decías que nada más empezar la primera rama ya se clasificaban a todos los centros de plaje eficacia en el que se decía que era lo de las actividades estas colares relacionadas con el público sí de materias obviamente de materias curriculares propias de materias curriculares a mí no 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 me extraña por eso significa eso los padres presentarles a sus hijos podría ser también que hubiera una diferencia ahí no yo te lo digo como lo por no decir es decir yo soy un padre no tengo ni ganas y yo voy a dedicar el tiempo a mi hijo directamente lo mando a la academia en la academia dan las materias que debería estudiar en casa y son los de la academia los que se tienen que encargar de que mi hijo haga lo que tiene que hacer y entonces obviamente si eso está nacionalizado y que lo mejor está asociado a padres no es que quieran delegar la atención es que pues ellos no tengan tiempo porque si llegan a las 10 de la noche a su casa no son ellos los que tienen que tener el cuidado de la educación de su hijo sino que como no son cada vez se la pagan y contratan a un tercero para que haga su papel que no puede hacer por lo que sea es un comentario yo no sé si en esos centros que ocurre eso cuál es la situación es decir el tiempo de trabajo por no sé si se mide o no de los padres el tiempo que trabajan claro no se pregunta eso sí que se pregunta la profesión de los padres sí pero no te preguntan es que una profesión es muy amplia porque tú puedes ser carpintero y tener un horario de 8 a 5 de a cabo o puedes ser carpintero de horario de 8 a 8 de a cabo y entonces ese padre por la propia estructura social de esa zona no puede dedicarle tiempo a su hijo y entonces ocurriría claro así que hay un efecto mucho menos claro y mucho más moderado que hemos encontrado entre una pregunta que hacen a los estudiantes las pruebas PISA que es si hablas con tus padres después de la escuela o antes de la escuela y ese de hablas con tus padres después de la escuela en algún modelo nos ha entrado ligeramente asociado a la alta eficacia pero con una asociación muy ligera yo bueno yo tengo familia que también son profesores o maestros y entonces curiosamente es que los alumnos que van a academia son los que por el que las sacan sí ahí bueno te puedes si un alumno de la academia normalmente es un alumno autónomo que está vigilado y si va a academia normalmente son alumnos que luego o que tienen problemas ya de atrás y por eso están en la academia o porque el padre que está en la academia tiene que enviar a academia ahí había que ver otros datos esa cuestión nos ha dado esa cuestión nos ha dado lugar a mucha reflexión es que yo llevo van todos a academia sacan muy buenas cosas porque van a academia porque el profesor no explica bien bueno yo estoy hablando de un caso de un profesor que es horroroso y que entonces bueno si tú no eres químico y te toca química pues te da que el profesor tiene dos horas al día que te vas a ver de todas las materias al respecto aquí si hay un profesor que es problemático y tiene que ir los hijos de academia eso no se incluiría aquí porque aquí es una media de más de tres materias de academia es una locura es que es una barbaridad lo que sí que te preguntas cuando ves estos datos es al ser pisado unos datos muestrales y que no son siempre los mismos centros y que se hacen cada tres años si es una cuestión coyuntural del que se ha encontrado justamente en esa escuela que esos 50 estudiantes pues tienen esa problemática entonces bueno esa es la gran crítica que se puede hacer a este tipo de trabajos con pruebas PISA que no son datos que se pueden tomar de manera por ejemplo longitudinal para ver cómo es la evolución del centro sino que es un corte transversal y esa problemática pues en todos los análisis que hacemos pues ahí la tenemos no 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 porque ahí también depende pues de la bueno las alumnos que hay en las tres escolares es una clases particulares de 5 no es igual que de 20 porque de forma sistemática también se apuntan a a clases particulares porque porque lo tienen así ¿no? no porque el padre no le dedique tiempo porque yo como madre pues prefiero que le den clase a mi hijo una persona que esté más formada que yo en esa materia y lo que en los tres escolares va a ser que Dios no la saca no pero lo que yo me refiero es si tú no sigues que tu hijo tiene autonomía y que con esa autonomía haga lo que hacen los que tienen éxito que es cooperar con otros que para mí tienen autonomía le estás bien enviando a la eficacia si tú a tu hijo lo relegas a que lo envías a la academia por lo cual no ganen autonomía yo entiendo que pues te costen más problemas yo tú te digo hay que tener hay que tener un poco de cuidado con la hay que tener un poco de cuidado con la interpretación porque estamos hablando de puntuaciones promedio de centro educativo luego claro lo que ocurre en un caso particular puede no influir sobre esa eficacia o no eficacia no se sabe porque no podemos detectar estudiantes más eficaces y menos eficaces con estas técnicas se podría hacer otras eso es una barbaridad eso significa todos los días de lunes a lugares una hora actividades de transporte por lo menos más las que hagan no curriculares etcétera entonces estás diciendo que realmente en ese centro en promedio porque claro en promedio todos o la mayoría de los estudiantes van a alguna clase de estancol que es ajeno al refuerzo familiar exactamente esa es la cuestión bueno esto simplemente es un comentón porque como aquí se puede claro claro no hay causalidad ahí está la crítica fundamental de estos modelos que no hay causalidad evidentemente existe un análisis anterior entre las correspondientes que hay en las variables predictoras entre modelos me explico habrán variables que dependiendo del modelo salen muy importantes en la OAN pero en cuanto hay otras que está bastante correlacionada y en otro modelo te salió como significativo entonces esa correspondencia digamos que puede llegar a explicar en conjuntos el efecto que hay en el sistema de la OAN claro a posteriori no hemos llegado a esos niveles de especificidad pero si parece interesante estudiar la correlación que puede existir entre todas estas variables para entender algunas relaciones que nos aparecen en algunos modelos y otras que no nos aparecen en otros lo que vamos a buscar digamos como una explicación de buenas prácticas yo puedo decir y lo que estaba comentando ahorita son las actividades extracurriculares pero en este mismo árbol se ve que por ejemplo las horas en casa es menor también y es algo que incide en la baja en mi casa entonces si estamos hablando de un efecto aditivo entre las extracurriculares y también las horas de casa no, estas son minutos que se estudia en el aula de lectura los minutos que dedicas a a la frecuencia de uso de tecnologías para tareas escolares supongamos que fueran las dos que explicarían la baja el poder evaluar digamos en conjunto ese efecto que no pesa o será ya en futuros estudios en realidad esto esto queda muy abierto el proyecto digamos lo que proponía era seleccionar las variables que de manera sistemática entran en los modelos que se han ido aplicando y son más o menos las que he ido comentando de manera que cuando pueden entrar evidentemente en este modelo por ejemplo una de las cuestiones analizar que no he comentado es que a pesar de ser un modelo de escuela la mayor parte de variables que entran son del nivel de estudiante ¿por qué? porque son agregadas y hay menos variabilidad y por eso es lo que comentaba en las conclusiones de hecho la única variable a nivel de escuela que aparece es esta que tiene que ver con la autonomía del director en cuanto a cuestiones que tengan que ver con el profesorado contratación despido aumento de sueldo etcétera etcétera una autonomía muy alta del director en esa cuestión se asocia de repente a la baja eficacia y eso también ocurre de manera sistemática pero bueno en futuros estudios lo que hemos visto es que va a ser necesario analizar la correlación entre todas estas variables que es algo que nos han dado nos ha dado el análisis cualitativo el profesorado cuando le explicábamos un poco estos modelos y la inspección y demás nos decía claro pero esto que nos comentas pues es que porque esto tiene y ahí modificamos un poquito el documento inicial bueno bastante el documento inicial que teníamos de buenas prácticas eso lo tuvimos que modificar prácticamente de manera radical porque muchas asociaciones que no habíamos entendido lo del profesorado que lleva con experiencia docente y la inspección que ya conoce muy bien como funcionan las escuelas pues nos supo dar esa visión luego a nivel cuantitativo sería interesante analizar esas relaciones si 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 yo quería preguntar por eso si lo han dicho se me ha pasado el porcentaje de la muestra que utilizáis para la validación el porcentaje de la muestra que utilizamos si es el mismo no es una validación cruzada de 10 submuestras del tamaño de la muestra inicial si si en los 60 árboles se hace validación cruzada con 10 cortes y lo que calcula la validación cruzada es la media de los 10 modelos no y las cuestiones si con respecto a las técnicas de los árboles que desconozco totalmente utilizados si la decisión de utilizar una variable antes que otra para hacer la separación de muestra es decir ¿influye en el resultado final o es algo que decir el usuario o al memorismo una de las características de la minería de datos principales es que tiene mucho menos poder de decisión el ser humano digamos sobre las técnicas la técnica es mucho más autónoma y automática y en este caso el algoritmo C4.5 utiliza un indicador de información que se llama Information Gain Ratio y eso no es una significación con respecto a la variable criterio pero puede ser algo parecido pero basado en otras en otras cuestiones en otras técnicas estadísticas no te lo podría explicar específicamente porque no lo conozco tampoco exactamente claro lo que hace el algoritmo es tengo todas estas variables miro a ver cuál tiene una gain ratio más alta y la planta la planta aquí divido el árbol si no tengo si no tengo por los criterios que yo he puesto que realizar otra rama no corto y dejo la hoja cuando tengo este subgrupo miro a ver otra vez con todas las variables incluida también esta lo vuelvo a mirar con todas las variables la que tenga una una ratio de ganancia más alta la incluyo y así va haciéndola el usuario no hace nada más que decir qué niveles mínimos está dispuesto a aceptar para que se haga un corte en este caso hueca lo que te permite es decirle cuántos sujetos no cuántos sujetos por rama final no lo que te permite es decirle no recuerdo cuál es no si es el número de sujetos por rama si no le puedes decir quiero un árbol de 30 hojas de 30 ramas no le tienes que decir vale quiero un árbol con mil sujetos como mínimo como máximo digamos por hoja final o como mínimo perdón y entonces te sale un árbol y yo tuve que ir probando hasta que me salieron árboles de 30 o menos ramas ir haciendo lo que pasa es que no te permite no te permite decirle yo quiero un árbol de este número de ramas o de este número de hojas la profundidad te la pues no lo recuerdo la profundidad sí pues no lo recuerdo no lo recuerdo yo lo que fui ajustando fue el número de sujetos o de unidades de análisis por unidad de análisis mínimo o sea máximo en cada hoja más cuestiones yo tenía una pregunta porque lo modelo me ha hecho una idea de utilizar las pesatas de confianza para identificar las escuelas eficaces y los residuos pero eso supongo que habéis oído hablar el buen pica lo que no tiene que utilizar el modelo de fallecía porque son mucho más coherentes al menos en la tradición de modelos de este tipo de eficacia escolar en ciencias de la educación se ha utilizado de manera generalizada estos modelos sí que he leído algunos artículos sí sí que he leído algunos artículos que utilizan la perspectiva bayesiana y que puede ser interesante porque tienen menos asociados a algunas cuestiones podría ser me apunto a la observación y me lo estudio en realidad no te lo agradezco en realidad el movimiento de escuelas eficaces fue hacia modelos multinivel a partir sobre todo a partir de que empezaron a generalizarse las evaluaciones a gran escala y esto se ha generalizado y es lo que se está utilizando hoy en día en realidad no tengo un conocimiento muy profundo de los modelos bayesianos sí que es algo de estadística bayesiana pero no lo controlo al cien por cien y si si tú me dices eso de hecho te lo agradezco me lo voy a apuntar y me voy a estudiar a ver si puedo darle una vuelta de tuerca a esto de cara a futuros trabajos sí sí te lo agradezco más cuestiones puede tomar muchas pero no voy a hacerlas simplemente me ha gustado ver que existen bueno yo digamos que colaboro con gente de la economía y la educación para intentar también en este caso ellos no hablan de alta eficacia hablan de eficiencia o eficiencia estiman realmente fronteras que vuelven por arriba los datos hablan de best practice y escénicas son muy diferentes obviamente yo pienso que esto realmente no sé si esto lo abordaría desde vuestro enfoque incluso con regresión cuartílica igual de lo que hacéis con el perú otro apunte con la zona de la audiencia pues es otro apunte ¿haceis algún tipo tratamiento de olares porque entiendo que los propios olares ya están dentro de alta claro lo que nos interesan son los players justamente sí el software que hemos utilizado para esta primera fase se denomina HLM está desarrollado principalmente para desarrollar modelos de jerárquicos lineales y ese ese software permite utilizar tanto los pesos como hasta 10 valores plausibles que es la en 2015 PISA ha metido 10 valores plausibles por variable criterio lo que no permite utilizar son las réplicas de los pesos muestrales que están para que los errores típicos no se vayan un poco de madre sin embargo sí que aplica un ajuste no recuerdo como se llama aplica aplica un ajuste para estimar los modelos que parece por lo menos por lo que nosotros hemos podido estudiar que minimiza los errores asociados a no utilizar justamente las réplicas de los pesos muestrales pero sí las utiliza y las incorpora y calcula los promedios de todos los modelos estamos trabajando en eso también claro tenemos que nosotros con el tema de software yo sí que más o menos puedo manejarme con R pero tenemos que localizar software que nos permita de manera simple utilizar modelos multinivel y que permita añadir tres variables criterios y lo estamos trabajando vale muchas gracias gracias gracias